una lista de 45, porque limita las oportunidades, y usted lo vio en el reciente pasado. Entonces, al tener 60 tenemos un escenario mayor, y es importante, Renato, pero muy importante, el tema de la veduría, el tema de la publicidad, eso genera transparencia, eso genera control, ese control que la ciudadanía puede ejercer en las asambleas, una vez constituida la Junta y una vez remitidas los nominados al Congreso Nacional, pero ojo con lo que voy a decir, en el Congreso hay que tener una lectura correcta, recuerde, el Congreso está conformado por distintas fuerzas políticas, unas con mayor representación que otras, pero todas importantes, todas importantes, ¿por qué? Porque se elige con las dos terceras partes, si usted no busca desde ahora acercamientos, consensos, ¿consensos sobre qué tema? Sobre un, digamos, sobre un parámetro mayor, sobre lo que uno dice, ¿cuál es el bien jurídico a tutelar en este momento? Elegir la mejor corte suprema de justicia posible, ese debe ser el bien jurídico, porque hay quienes dicen consensos y empieza el tema ideológico, ¿cómo va a llegar a acuerdos la bancada de libre con X bancada? Por ejemplo, yo lo escucho con frecuencia, ¿y para qué es un parlamento? ¿y para qué es un Congreso? Tienen que llegar a consensos buscando eso, el bien jurídico a proteger, ¿cómo lo blindamos? ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿cómo lo materializamos? Entonces, hay que trabajar por ese consenso, hay que buscar el mecanismo apropiado, porque y esto creo que va a causar algún, algún resquemor, porque si llegamos al 25 de enero, que es el día tope, es el término fatal para elegir nueva corte suprema de justicia y no se obtienen los 86 votos mínimos, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay que hablarlo, Renato, ¿qué es lo que va a pasar el día 25 de enero del próximo año si no logramos los dos tercios, las dos terceras partes? Ojo con lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que dice la ley? Rasen lo sabe y miren lo está diciendo, quien lo sabe, sigue la actual corte. Pero eso estuvo a punto de pasar en la elección pasada, ya sería el colmo que esta vez con tanto tiempo pase lo mismo. Pero es que usted habló de percepción y habló de varias cosas, entonces es importante trabajar en ese tema, porque uno debe ver todos los escenarios posibles y en mi experiencia me dice, hay que trabajar desde ahora en el consenso sobre ciertos temas. Si no se puede trabajar en consenso sobre otros temas, bueno, entonces la mayoría simple en el tema de los 65, eso no hay ningún problema, pero esta es una mayoría calificada que hay que trabajar como buen cirujano y ojo el día que lo estoy diciendo, porque si no logramos esos dos tercios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ese día? Y le garantizo que le habremos golpeado al pueblo hondureño que realmente quiere un cambio. Bueno, Russell fue el que habló de... ...